Que todos nosotros tenemos que irnos, todos nosotros tenemos que marchar tarde o temprano, nadie tenemos la vida comprada, y él dice un dicho, que el único cierto en la vida es la muerte. Un infarto apagó la voz más importante del género vernacular. El gran Eusebio Chato Grados, conocido cantante y compositor del folclore andino, falleció hoy, 16 de mayo del 2020, víctima de un paro cardíaco en el hospital Guillermo Almenara. El recordado intérprete del whilash Pio Pio murió a los 66 años de edad. Su deceso se produjo en medio de los procesos de diálisis a los que se venía sometiendo por los males renales que lo aquejaban. El último 22 de abril habría sido dado de alta para pasar la cuarentena junto a los suyos, pero lamentablemente se complicó su salud. Su hijo, Víctor Grados Vega, confirmó la triste noticia a través de su cuenta de Facebook, escribiendo un mensaje de mucho dolor y angustia. Padre mío, no puede ser, tú lo dijiste. El Pio Pio se habrá terminado cuando ya no estés. Ahora cantarás desde arriba. Siempre te amaré, Padre. Tengo un gran dolor en el alma. ¿Por qué, Dios mío? Eusebio Chato Grados fue descubierto en el año de 1969 por el promotor Luis Pizarro Serrón al pasar por el asentamiento minero de Atacocha, misma región de Pasco. Es así como nuestro cantautor empezó a cantar cada fin de semana en los coliseos de Lima, albergando a cientos de personas que amaban el folclor del gran Chato Grados. ¡Vamos! ¡Escansa en paz, Eusebio Chato Grados! Dios te guarde en su gloria eterna. Porque, como tú mismo lo dijiste, tú eres el soldado, el obrero, el campesino y el estudiante, también eres la voz de un Perú que nunca se rinde, de un nuevo Perú que al fin ha de forjar una patria.